Música Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Telecafé TV, un espacio que presenta la Defensoría del Televidente del Canal Regional Telecafé. Y hoy hablaremos del Mundial del Fútbol, que se viene cumpliendo en Brasil. Y precisamente para hablarnos como el Canal Regional Telecafé viene haciendo cubrimiento de este importante certamen deportivo, hemos invitado al periodista y presentador de la sección de deportes de Telecafé Noticias, Juan Harvey Gutiérrez Cano, a quien le doy la bienvenida. Juan Harvey, muy buenas noches y bienvenido a Telecafé TV. Hola Jimena, buenas noches, un saludo muy especial para ti y para toda la teleaudiencia de Telecafé TV. Y acá dispuesto a contarles un poquito de lo que está ocurriendo en territorio brasileño y también la manera como bien lo decías, nuestro canal regional está llevando información relacionada con este evento que les tiene paralizado a medio mundo. Bueno Juan Harvey, ¿y cuál precisamente es ese cubrimiento que viene realizando el canal de este importante certamen deportivo? Bueno, nosotros estamos en este momento con dos programas que tienen relación directa con uno del Mundial. Uno se llama Telecafé Mundialísimo, la franja del noticiero que de una hora se acortó a media, de noticiero general de ocho a ocho y media y de ocho y media a nueve y media estamos con Telecafé Mundialísimo. Digamos que empezó la franja de una hora porque inicialmente comenzó solamente con media hora, hay reemisión en la mañana de seis y media a siete y media, excepto los días jueves, que ahí tendremos nuevamente la franja de un café con buenos días. Y a las diez de la noche hay otro programa que es Somos Mundiales, que es una producción de todos los canales regionales del país, lo lidera Teleantioquia pero tiene participación de Telecafé con nuestro periodista Diego, con nuestro periodista Juan Alberto Giraldo. En Mundialísimo Telecafé está la producción desde la ciudad de Pereira, la lidera David Escobar, está nuestra compañera Carolina también, que también es quien hace las partes en el set de presentación y en Brasil están Diego Alberto Salazar y Artibio Escobar, que son de la programadora de una nueva televisión, que tiene también nuevamente estos espacios acá en nuestro canal. Bueno Juan Harvey, muchos de los televidentes se pueden preguntar, bueno, estamos en fútbol y esto es lo que tiene paralizado a todo el mundo, pero ¿el noticiero o más bien la sección de deportes va a continuar con los otros deportes o se le está haciendo más énfasis al Mundial de Fútbol? No, digamos que el noticiero como tal no lleva franja de deportes, porque en media hora para concentrar noticias generales de las tres ciudades haría muy complejo, más la sección de cines tres, más la pauta comercial, entonces meter deportes era bastante complicado, por eso se dejó de lado el resto de actividades deportivas y se concentró la información general en esa media hora y ya pues hemos hablado de los espacios que se tienen para hablar básicamente de lo que es el Mundial. Bueno Juan Harvey, pues sin lugar a dudas la selección colombiana de fútbol está en peso con pie derecho este Mundial. ¿Qué tiene esta selección de las anteriores? O sea, ¿cuál es esa insignia que los está caracterizando a estos muchachos? Bueno, son muchas situaciones, pero pues para uno no profundizar o no alargarse demasiado, digamos que esta selección tiene de diferente a las de los Mundiales anteriores, recordemos que el último en el que participó Colombia fue en Francia en 1998, digamos que acá hay un grupo de jugadores europeos, comillas, jugadores que vienen jugando hace rato en territorio europeo en grandes ligas, con equipos muy importantes, porque una cosa es por ejemplo decir, como el paso en la época de Andrés Escobar, que para descanse, como con un equipo suizo llamado el John Boyce, o de los jugadores colombianos cuando fueron a jugar a España, en equipos como el Málaga, digamos que Freddy Rincón tuvo un paso muy fugaz por el Real Madrid, pero entonces no tuvieron ni la continuidad ni la permanencia del territorio europeo, a diferencia de los que actualmente están, que ya han jugado la UEFA Champions League, la Europa League, que han sido campeones con sus equipos en tornozos muy importantes, como el caso de Falcador, que infortunadamente no pudo estar, entonces son jugadores que vienen con una cultura muy distinta, sin demeritar lo que fueron esos otros jugadores, porque uno puede desconocer la condición y la calidad de jugadores como Altín Asprilla, el Pío Valderrama, el propio Freddy Rincón, pero eran jugadores más del medio local, que difícilmente al momento de enfrentarse a un Mundial pudieron, con ese peso, con esa responsabilidad que implicaba jugar. Pues en Telecafé TV hemos reunido algunos apartes históricos de lo que ha hecho Colombia en estos encuentros mundiales futbolísticos. Aunque la historia de los Mundiales se remonta a 1934, Colombia solo empezó a participar en las eliminatorias para la Copa del Mundo en 1954. La primera participación fue en 1962, donde no llegó muy lejos, fue eliminada en primera ronda y logró solo un punto. En 1990, Italia fue testiga de una de las mejores actuaciones que hasta ahora ha tenido Colombia en los Mundiales. Aquí llegamos de la mano del técnico Francisco Maturana, quien llevó al equipo hasta octavos de final. Jugamos cuatro partidos, una victoria 2-0 contra Emiratos Árabes, una derrota por la mínima deferencia contra Yugoslavia y un empate sufrido contra Alemania, que terminó 1-1. Cuatro años más tarde, clasificamos al Mundial de Estados Unidos 94, con una memorable goleada argentina 5-0. Maturana aún estaba en el banquillo y la esperanza movía al país. Aunque éramos favoritos por el desempeño en las eliminatorias, no logramos resultados importantes y dos derrotas ante Rumania y Estados Unidos nos dieron el tiquete de regreso. Precisamente en el partido contra Estados Unidos, se produjo el autogol de Andrés Escobar, que meses después le costaría la vida en un ataque atribuido a la mafia. La última vez que participamos en la Copa del Mundo fue en 1998 en Francia, donde también eliminaron al terminar la primera ronda. Caímos en dos de tres partidos jugados contra Rumania e Inglaterra. Se logró un triunfo contra Túnez. 16 años después, los dirigidos por el argentino José Pekerman clasifican con el segundo mejor puntaje de Sudamérica. Juan Harvey, no todas las personas son conocedoras de fútbol y yo me puedo incluir en esto. Desglosemos un poco cómo es el mundial, bueno, ya estamos pues en la primera fase, ¿qué viene a partir de estos encuentros? ¿Cómo va a quedar pues entonces esos equipos campeones? A ver, actualmente se juega la fase de grupos, son ocho en total, de cada grupo pasan los dos primeros, esperemos en Colombia, está allí como se dice popularmente en el marcador, ya gana un primer partido que es fundamental y en ese orden de ideas pues ya de los 32 van a quedar 16. Esos 16 se van a enfrentar ya no en una fase de grupos, sino en duelos directos, que es un enfrentamiento de 90 minutos en caso de que haya un ganador. Si no hay un ganador en esos 90 minutos serán 30 adicionales y si persiste la igualdad se irán a cobros desde el punto penal. De manera que ya vamos a ver, se pueden dar cruces muy muy importantes, Colombia va a ser en caso de que pase la siguiente fase, pues de entrada va a tener como rivales o a Italia, que ya le ganó a Inglaterra, la propia Inglaterra o a Uruguay. Entonces no va a ser, a partir de la segunda fase todo es mucho más complejo que lo de ahora, porque la fase de grupos también tiene obviamente sus complejos, sus limitaciones y los rivales todos van a querer ganar, pero la fase ya de octavos de final va a ser mucho más compleja. Bueno, Juan Javier, ¿y por qué es tan importante pues que nosotros como colombianos apoyemos la selección? Quiero decir con esto que ya empezamos muy bien, pero pues yo conozco también cómo somos nosotros los colombianos y a veces nos desinflamos un poquito cuando vemos que de pronto no estamos alcanzando los logros. A ver, yo pienso que para Colombia fue fundamental el haber podido clasificar nuevamente a un mundial después de 16 años, estarlo jugando. La gente tenía mucha ilusión, muchísimas ganas, fueron varias eliminatorias con frustraciones y ahorita con el equipo de Pequema, pues se logró nuevamente estar allí. Por eso quizá fue tan desbordada la celebración del triunfo frente a Grecia, inclusive con un balance lamentable en todo el país, de más de 5 mil riñas, de 12, 14 muertos, algo que es ilógico. Celebrar un partido y terminar o en un hospital, o en una cárcel, o en un cementerio. De manera que esperemos que Colombia pueda seguir avanzando, que la gente la siga respaldando, porque uno ve que el colorido en las avenidas, los carros, en las casas, toda la gente tiene algo que identifica que está con la selección Colombia, pero sí hay que aprender a celebrar, porque lamentablemente nunca aprendemos y siempre cuando pasa, cuando hay una victoria de Colombia en los mundiales, generalmente al otro día estamos hablando de muertos y eso es absolutamente absurdo. Bueno, hemos visto por las noticias que también en Brasil existen ciertos grupos detractores, precisamente del mundial. ¿Qué hay detrás de un mundial de fútbol y cuál es ese aporte que el mundial le puede dar a la sociedad y por qué estas personas están como tan inconformes con el mundial? A ver, lo que sucede es que Brasil, siendo un país importante económicamente, igual hay muchas desigualdades, hay mucha gente que está pasando necesidades, gente que vive en las favelas, que aguanta hambre, familias que no tienen dentro de su núcleo, alguien que trabaje con un trabajo formal que le permita un ingreso regular, sino que es gente que está como si lo permite aquí en Colombia en el rebusque. Entonces, la realización del mundial requirió de una inversión altísima por parte del gobierno para que la FIFA pudiera otorgarle la sede. Eso implica que hay que construir estadios, que hay que meter una cantidad de plata inmensa a todo lo que tiene que ver con vías, con infraestructura, con comunicaciones y resulta que la gente dice, hombre, con todo lo que se invirtió a los estadios y al mundial como tal en Brasil, con esa plata se hubiera podido hacer muchísimo más por esa gente necesitada. Entonces, por eso ha habido protestas, inconformidades, antes del mundial hubo muchas manifestaciones. Ahorita se dice que igual se han seguido dando, pero la policía tiene, digamos, que aislados, tiene cercos alrededor de los estadios para evitar que esas manifestaciones lleguen prácticamente ahí a las puertas de los estadios. Pero entonces, ¿podríamos contrarrestar esto también, Juan Harvey, diciendo que el mundial también aporta turismo y también en cierta medida, pues también está aportando económicamente a lo que el gobierno se gastó? No, es innegable que le ingresan muchísimas divisas porque la cantidad de turistas que hay en este momento en Brasil, de solo Colombia, para poner un ejemplo, se habla que hay 60 mil turistas allí en territorio brasileño. De Estados Unidos, la FIFA tiene un registro que compraron 170 mil boletas, 170 mil cupos para ingresar. De manera que en Brasil la cantidad de dinero que está ingresando es mucha, pero entonces se dice que eso, pues obviamente va para ciertos sectores de la economía, hoteles, restaurantes, la gente que tiene obviamente sus sitios en las playas, sitios turísticos básicamente. Se dice que se está esperando, es que obviamente con el ingreso de esas divisas y de esos dineros, el gobierno invierta después del mundial en esta gente más desfavorecida de la sociedad brasileña. Hoy Natalia Ramírez, comunicadora social y periodista de Telecafé TV, continúa dándonos esa explicación acerca de la digitalización del archivo del canal regional Telecafé. Todo esto muy importante porque estamos recuperando la historia, fílmica e identidad de nuestro canal regional. Hoy en nuestro programa Telecafé TV, la Defensoría del Televidente, conoceremos más acerca de las diferentes herramientas que se utilizan en el sistema dedicado a la protección de la información audiovisual en relación a la responsabilidad que tiene el canal frente al televidente. En realidad la protección de la información de los contenidos audiovisuales en formato digital requieren de desarrollo de tecnologías para la protección y la identificación del material. Esto con el fin de hacer una buena selección e identificación de los contenidos que van a ser usados con la programación. Con base en lo anterior, los contenidos de dichos programas se encuentran identificados mediante un código, lo cual permite la intervención, el desarrollo y control de los procesos de grabación, consulta, gestión, acceso y recuperación de los contenidos, los cuales están a disposición de quien los solicite. Por esta razón, con el desarrollo de los sistemas de archivo digital, se puede obtener una clara propuesta para resolver no solo necesidades de almacenamiento, sino de protección y salvaguarda de la información. Es importante que ustedes participen con la Defensoría del Televidente de este canal regional. Por este motivo los invitamos para que nos escriban sus comentarios, peticiones, quejas o reclamos de la programación que hace parte de la parrilla de este canal a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla. La respuesta a sus inquietudes las encontrarán en este su espacio Telecafé TV. Todo porque somos un puente de comunicación entre ustedes, los televidentes, y los diferentes profesionales que tienen bajo su cargo la programación de Telecafé. Juan Harvey, esta fiebre de fútbol también viene involucrando internamente al personal de Telecafé. Cuéntenos cómo el personal viene involucrando sus labores también compenetrada con el fútbol y con este mundial que se viene realizando en Brasil. Bueno, acá tenemos que mencionar y darle gracias a la parte administrativa, a los directivos de nuestro canal, a la gente del, como dicen, popularmente del billete, porque pues adecuaron en las tres ciudades salas especiales de televisión con pantallas de muy buenas dimensiones, con armadoncitos, con balones, o sea, la decoración muy importante, como que ya hemos, de hecho, mostrado algunas de las páginas de eso que se ha presentado. Y cada quien, obviamente, primero, con responsabilidades, acomodar sus horarios, hacer lo que le corresponde, pero ha habido mucha flexibilidad y pues pensaron en que, pues, esta fiesta, a la que no asistíamos con traje de gala como tal, desde hace 10 años, pues había que vivirla como se merece y por eso nos dan pacientes y nos han dado todas las comunidades para poder estar allí, precisamente. Juan Harvey, qué importante que usted le cuente a nuestros televidentes, pues, ese recorrido profesional que usted tiene. No es fácil, también, pues, estar enfocado hacia la parte deportiva. Bueno, a ver, sería, me podría hacer un poco exceso, pero tampoco, pues, no me gusta hablar, básicamente, del tema personal, pero yo arranqué a hacer periodismo en 1987, ya 27 años empecé haciendo radio y luego fui involucrándome con las otras actividades, con prensa escrita, televisión, he sido corresponsal de algunos medios de carácter nacional escritos, también he hecho jefatura de prensa de eventos deportivos, trabajé en, por los años 2002, 2003, en la oficina de prensa de la alcaldía de Manizales y ya llevo dos años largos vinculado directamente con el canal como coordinador de deportes de la franja deportiva, con las transmisiones que hacemos, no solo en, los eventos que se registran a nivel local, departamental, sino lo que pasa en todo nuestro eje cafetero y también, pues, muy al tanto de lo que pasa con las ligas deportivas, aunque, pues, el movimiento igual tiene escaso porque esto del mundial lo paga a cualquier otro tipo de actividad. Bueno, Juan Harvey, vemos también, pues, que ya son muchas presentadoras de deportes, hemos dejado un poquito, pues, como ese machismo que de pronto anteriormente existía y ya las mujeres están ocupando esa silla importante en la presentación deportiva. Yo no diría tanto que fue una cuestión de machismo, sino que las mujeres empezaron a incursionar, anteriormente se decía que las mujeres no distinguían un balón de un ajedrez. Pero había un poquito de machismo. Bueno, pero nada más porque las mujeres no se interesaban mucho por incursionar. Digamos que, en cierta manera, la evolución de las universidades con sus facultades de periodismo, de comunicación, hizo que muchas mujeres incursionaran en este medio, que ya no le tengan temor a unas cámaras o a un micrófono y uno ve unas presentadoras tanto a nivel nacional como a nivel internacional que son colombianas y que lo hacen de una manera maravillosa. Anteriormente se inclinaba más por la presentación general, por el ámbito económico político, ahorita incursionan en la parte deportiva con lujo del país. Bueno, también, ¿qué recomendaciones usted le da a estos futuros profesionales de comunicación social que también quieren girar esa brújula hacia la parte de presentación deportiva? A mí me parece que la tecnología siempre será bienvenida, pero si no sabemos manejar el periodismo investigativo, nos podemos quedar con toda punta de internet porque cualquier consulta que se tenga inmediatamente Google o Google como le dicen hoy en día Google, bueno, y yo digo Google por molestar, una consulta y aparece todo, o sea, todo está en la internet entonces a veces se dice que se ha perdido un poquito ese criterio del periodismo investigativo o de ir a las fuentes, sino que nos volvemos muy conformistas y muy cómodos en la manera de buscar la información, de manera que es simplemente eso, tratar de dejar a un ladito, aislar un poquito la estable, los computadores, todos estos mecanismos electrónicos y procurar salida, el trabajo de campo que les decía anteriormente y de dialogar precisamente con las fuentes, con las personas, un poquito más de investigación. Bueno, Juan Javier, pues en muchos hogares son muchas amas de casa que quizás tampoco gusten mucho de fútbol, así como hay unos que nos gusta y otros que no les gusta, ¿cuánto va a durar el mundial? ¿Y cuáles serían también esas recomendaciones que usted le brinda a nuestras amas de casa y a las señoras que nos ven para que tengan paciencia con sus esposos? Pues a ver, el mundial siempre de los meses empezó el 12 de junio, la programación va hasta el 12 de julio, simplemente se sumiría anteriormente en las casas había un solo televisor, entonces inclusive no era ni de contor, sino que tenía que ir a manejarlo allá directamente, ahorita cada integrante de la familia tiene un televisor en su pieza, de manera que yo no creo que sea inconveniente que el señor tenga su televisor allá donde lo quiera, la señora también lo puede ver, lo ideal es estar en familia disfrutando de este espectáculo, pero si la señora pues nos gusta mucho, desde el fútbol puede estar viendo sus programas, haciendo otros quehaceres mientras el señor está ya plácidamente sentado con sus amigos o con sus hijos observando los partidos, yo creo que es simplemente un poquito de diálogo, de tolerancia, es la que nos falta muchas veces en Colombia, cualquier cosa nos agarramos y dejar simplemente un mes en el que para las mujeres de pronto, para algunas infortunadamente los hombres las dejamos un poquito aisladas, pero aquí es simplemente un poquito de tener paciencia uno con el otro. Juan Harvey, cuando la Defensoría del Televidente de este canal pues agenda los programas que vamos, los temas en los programas que vamos a emitir, pues hacemos un sondeíto en nuestras redes sociales, fueron muchas las opiniones que nos dieron nuestros televidentes acerca de la inauguración del Mundial, entre ellos pues había un poco descontento, ¿qué pasó con la inauguración? ¿por qué no gusta tanto? Muchos decían que de pronto no se mostró pues ese festival y esa alegría que tienen los brasileros, ¿cuál es ese concepto que usted tiene? Yo también pienso que quedaron en deuda porque la inauguración de un Mundial, de un evento tan importante como lo es el Mundial de Fútbol pues merecía algo más de lo que se presentó o algunos detalles bonitos, importantes, pero no sé si fue que o no llegó la señal o no vimos todo lo que pasó, pero ¿cómo no presentar digamos una demostración de samba? Una garota. Que es el baile o que digamos que tiene que ver mucho con los carnavales de río que son famosos en todo el mundo yo no vi absolutamente nada de ese estilo algunos dicen que de pronto perdió algo de brillo la ceremonia de inauguración porque se hizo de día porque en las horas de la noche generalmente se tiene la posibilidad de que haya muchísima iluminación de que sean muchos los temas que se puedan tratar pero sí a mí también me parece que la inauguración le faltó muchísimo muchísimo más como para haber dado de qué hablar a la gente que la pudo presencial. ¿Faltó nuestra Shakira en la inauguración? Siendo un poquito pues como patriotas nos faltó Shakira. Sí, digamos que hay un tema oficial que fue el que se cantó allí estuvo Jennifer López una niña brasileña un nombre de perro Pitbull y digamos que lo hicieron bien pero digamos que en las redes sociales me he enterado que el tema más visto más visitado el que la gente más observa es el que tiene Shakira el famoso La 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 creo que se llama así y pues infortunadamente no sé qué pudo pasar porque recordemos que en Sudáfrica ya estuvo en la inauguración con el Waka Waka esta vez la dejaron a la hora Esperemos que nos la inviten a la despedida del mundial a la clausura ahí pueden inventar un poquito el error porque de verdad que si la ceremonia como tal de apertura del mundial dejó muchísimo que desea Juan Jalbe ¿qué recomendaciones le da usted a los televidentes para que vivan este mundial con optimismo con fe con esperanza en nuestra selección pero que alejen esos problemas que viven en las calles que no peleen que no discutan y pues que manejemos esta fiesta en paz el mensaje siempre ha sido el mismo cada que tengo la oportunidad de hablar de esos temas yo siempre he dicho que la celebración hay que hacerla con mucho respeto con mesura sin excesos infortunadamente estamos en una cultura donde el licor está por todos lados el que hace un negocio y le va bien entonces toma para celebrar que le fue bien el que le fue mal en el negocio toma porque le fue mal por aburrido entonces siempre hay una disculpa para tomar y lamentablemente no controlamos eso y por eso van los desmanes no sé en qué momento se metió el cuento y cuesta de la maicena de la harina del agua y resulta que de pronto a alguien le tiraron un poquito de maicena en Sanofuizu y dice se limpia ya tiene cuatro tragos en la cabeza y la reacción puede ser otra entonces simplemente celebrar con cultura con respeto por los demás y sin excesos es básicamente eso y hacerle muchas apuestas a nuestra selección ojalá avance lo más que se pueda ya en estas fases del mundial bueno pues por último Juan Javier invitar a nuestros televidentes para que sintonicen los espacios con los cuales el canal cuenta para hacer cubrimiento del mundial Brasil 2014 bueno le ratificamos entonces que está telecafé mundialísimo de 8 y media a 9 y media todas las noches reemisión al día siguiente entre las 6 y media y las 7 y media excepto los jueves que tendremos solamente franja de media hora la noche anterior se reemite obviamente media hora el día jueves después de las 7 y somos mundiales que es el programa de los canales regionales con presencia de telecafé que también está a partir de las 10 de la noche llevando toda la información de lo que pasa en Brasil 2014 bueno Juan Javier pues nuestro agradecimiento por usted haber atendido esta invitación que hoy le hizo la defensoría del televidente de telecafé y pues colocarnos al día con todo lo que acontece en este encuentro futbolístico tan importante Jimena muy amable por la invitación el agradecimiento también para toda la gente que nos acompaña en telecafé TV y que sigan disfrutando de este mundial pasándola rico disfrutando cada quien con sus pronósticos y a la hora repetimos de las victorias de la selección que ojalá vengan muchas más hay que celebrar con muchísima tranquilidad bueno y a ustedes nuestros televidentes pues la invitación también para que nos escriban y nos cuenten sus inquietudes peticiones quejas o sugerencias de la programación que les expone el canal regional telecafé escríbanos a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla la respuesta a sus inquietudes las encontrarán en telecafé TV los sábados a las 7 de la noche continúen con toda la programación del canal regional telecafé hasta pronto y gracias por su compañía ¡Gracias!